Hola chicas, estoy aquí para enseñaros un vídeo de una ropa que me he comprado en Pinky Es la ropa del trabajo, así que bueno, simplemente quería compartirla con vosotros, no hay mucho que enseñar Son estos pantalones negros que tienen, como les veis ahí, estos brillitos Ahí también Y aquí también Son los pantalones negros Pitillo de los que se llevan ahora, pero yo les he cogido estos al 40% de descuento Y me han costado 15,80 y algo, más o menos Vamos a ver, que más Luego me he comprado dos camisetas Un azul No se ve bien el color azul Es que si le meto aquí, se ve muy blanco Y si le dejo por aquí, bueno aquí lo veis mejor Este azul, azul clarito Y este fucsia, que es parecida a la camiseta que llevo Es fucsia, aunque lo veáis así como rojo, de verdad que es fucsia ¿Lo ves? Esto es rosa, fucsia tirando a rosa y esto es fucsia tirando a rojo Vale, pues estas camisetas Son las básicas Y me han costado 5 euros 4,99 Y nada más chicas Que hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!